¡Muy bien! Un topping hecho del almidón de la yuca y endulzados con panela que tienen la textura de una gomita, súper gomocito, lo puedes acompañar en bebidas, en postres, en helados, en ensalada de frutas, en infinidad de cosas que tú desees. ¿Y qué pueden encontrar aquí en Tapiocas Perú? A ver, les comento, esta es la primera tienda que tiene tapiocas, ¿sí? Como les comenté, es en Miraflores, tenemos bebidas y todas nuestras bebidas son acompañadas con las perlitas de tapioca de base. Tenemos ahora por el verano los frozen y tenemos también los bubble waffles, ¿sí? Que viene con helados y viene también con las perlitas de tapioca como topping. Ahora, no solamente somos una tienda de bebidas, sino también, para comentarles un poco de la historia de tapiocas, también vendemos las perlitas de tapiocas empaquetadas por kilo. Tampoco, no solo vendemos eso, sino también vendemos los sirops. Los sirops, los vasos y todo. ¿Por qué vendemos esto? Porque nosotros somos el único productor a nivel nacional de perlitas de tapioca. En realidad es un insumo netamente peruano, como les comenté, es hecho del almidón de la yuca. Este almidón lo traemos de Pucalpa. Sí, así que todo lo que usamos para tener el producto final es netamente peruano. Ahora, como les comentaba, no solamente pueden venir a consumir la bebida, sino también pueden venir a comprar sus packs de perlitas de tapioca y los endulzantes. ¿Para qué? Para que puedan consumirlo en casa o también emprender, ¿no? Tenemos un pack emprendedor y muchas cosas más, así que los invito a venir acá para que vivan la experiencia de consumir las tapiocas y también poder asesorarlos en caso quieran emprender o consumirlo en casa. Excelente, mejor explicado imposible, así que los invito a consumir tapiocas Perú. El Instagram es de acá abajo, ya saben la dirección. Pruébenlo y si quieren, emprenden también en su negocio, se ponen para hacer dinero, pónganse con la visión. Los únicos acá, tapiocas Perú, activo. Gente, nos encontramos con Mario en tapiocas Perú. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Soy Mario Bros. Mario, tienes la oportunidad de ganarte una tapiocas si adivinas los openings. Voy a poner tres openings y tienes que decirme de qué anime es. Vamos a intentarlo, soy un poco malo con ellos, pero bueno, vamos a intentarlo. Tienes que empezar en ganador, Mario, pero antes de empezar, quiero ver qué hay aquí en la caja de atrás. A ver, voltea, por favor, voltea. Innovación, nuevo Rappi, Mario Bros. Checa a Mario Rappi. ¡Tenemos a Yoshi! ¿Cómo te pone este Yoshi? Y además tenemos un kilo de tapioca. Gente, esto es una tapioca. Para los que no saben, tapiocas Perú, los únicos en el Perú. Acá te dejo su Instagram. Y ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar. Y ahora sí, el primero. El primero es... Ya, Full Metal Alchemist. Excelente. ¡Va uno! ¡Vamos bien, vamos bien! Siguiente. Está muy fácil, Mario. La última, se divina esto. Mario se lleva su tapioca. Ah, este es... Ya, ya, ya. ¡Blay, blay! ¡Claro, fe! ¡Excelente! Mario se llevó su tapioca. Poco tiempo hay para dominar la velocidad que estaré a ganar. Y te verás caer para volver al combate otra vez. ¿Dónde está la tapioca? ¿La tapioca dónde está? Felicidades, Mario. Te ganaste tu tapioca. ¡Para que rescates a la princesa! Ahora sí, otra cosita con tapioca, güey. Sí, se da tu regalo, se da tu regalo. ¡Puede, se da! A ver, prueba qué tal. A ver, ¿qué está? Vamos a ver. Por acá se abre. ¡Oh! ¡Métele, métele, Mario! Cuidado con el bigote, nomás. ¡Se refrescó, Mario, para este verano! ¡Tapioca es Perú! El Instagram va a bajar acá. Ya saben, Hitmonchan, te voy a poner tres opening y tienes que adivinar de qué anime es. Si es que adivinas, te llevas una tapioca. Está bien, está bien. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Sin miedo al éxito. Vamos, Hitmonchan. Toda el parlante, por favor, agárralo. Con cuidado. Con cuidado, se te caiga nomás. Ahí. Va. Sí sobrevive el parlante. El primero. Ya, Hitmonchan, voy a poner el primer opening. Vamos a darle. Mucha suerte. Vamos, manchan. Toqueo, toqueo un. Play, pe. Está fácil, Hitmonchan. Ala, firme. Ya, sí. Siguiente. Eh, Kinechi no lleva. Claro, pe. Muy fácil. Ya, mano. Si adivinas este, te llevas tu tapioca. A ver, a ver, a ver. Ala, mierda. Tú puedes, Hitmonchan. No la tapo. ¿Vas a chambear, Samurai aquí? Oye, cómo no vas a ver descalificado, Hitmonchan. Es borrarte online, mano. No, eso no lo he visto. Pe, ese más actual. Va, fue, pe. De los 90, pe. Hitmonchan de los 90. Perrita, Hitmonchan, lo siento. Para la otra será. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl y Fernanda. Raúl y Fernanda van a participar por una tapioca gratis. La dinámica es la siguiente. Tienen que adivinar el opening. O sea, voy a poner tres opening y tiene que decirme de qué anime es. Ya, pero ¿qué es la tapioca? Tapioca, lo vas a averiguar si es que ganas. Ah, ya. Ya, el primero. ¿Qué pasó? Nah, no. No, no. Rank, escuchen, escuchen. ¿Por qué lo han escuchado por ahí? No, no, no. 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 Descalificado. ¿Qué le pasa? ¿Dónde tuvimos? ¿Dónde tuvimos? No, no, no. No, no. No, no. No, yo he visto Dragon Ball, Naruto. Esos son como los más populares. En Chile no ven Digimon. ¿Cómo es posible? No, no, no. Los más populares son Dragon Ball, Naruto. Esos son como los más. ¿No, pero hay gente que ve harto anime? Sí. Nos han dejado mal a toda la gente de Chile que ve anime. No, perdón Chile, yo no veo anime. Yo tampoco veo anime. La gente de Chile tiene que reivindicar. Si algún chileno busqueme, que sepan anime, ya saben. ¿Cómo te llamas? Patricio. Patricio, ¿quién es su artista peruano favorito? Mano, mis artistas peruanos favoritos son bien caletas, hermano. ¿Qué nombre? Dime un nombre. Hay uno que se llama Lon Lissy, Hansi. Y hay otro que se llama Raze también. Ya, mano, te voy a poner tres canciones de Lon Lissy. Es que decirme el nombre, si es que adivinas, te llevas un premio. Te llevas una tapioca. Eres la primera vez que me dicen Lon Lissy, hermano. Voy a poner la conocida. La primera. No lo dejes mal a mi causa. ¡Eylon! Elon, puta, mano. Si la voy a escuchar, pero no me sé el nombre. Bueno, escucha, escucha. Palazo, huevo. Es un palazo. Apolo, mamá. ¡Wow! Va uno, va uno. Hay uno más visto que están rompiendo en YouTube, hermano, Lon rompiendo. Ya, siguiente, hermano, siguiente. Pero dame chance, ven, de escuchar la letra. Escucha, escucha, escucha. Me acuerdo. Yo tengo fe, hermano. Dime que pasa por tus ojos. Algo me dice que mujer es como tú. Es el solo o con Hansi. Esa pista que te voy a dar que es con Manzer. Sí, 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 sí. Ese es. Te quiero coger, pelas. No. Por ahí va, por ahí va. ¿Tiene una palabra así o no? Ahí lo dice igual, me dame chance. Dale, dale. Una chance, una chance. Coge, fóllame, fóllame. Excelente, pero no lo voy a hacer. Mano, ya, cuidado. Cuidado, cuidado, mano. Me gustan las babies. Ya, la última, si adivinas esta, te llevas tu tapioca, mano. Suerte. Ese caleta. No, no es conocida, es conocida. No, no es como. Claro, ve, temón. Felicidades, hermano. Te llevaste tu tapioca. De tapioca a Perú. De tapioca a Perú, hermano. Que siga por rompiendo, hermano. Excelente, hermano. La primera vez que me dices en Long Lizzie. Está muy infraplorado, hermano. Tiene que estar rompiendo, hermano. Escúchenlo en Lizzie, gente, ya saben. Recomendado. Felicidades, hermano, por tu tapioca. Que ha sido tu regalo. Nos vemos. Mitsuri, para que te ganes un premio, tienes que adivinar tres opening. Voy a poner tres opening y tienes que decirme de qué anime es. ¿La haces? La hago, está bien. Vamos. Vamos, Mitsuri. Ya has partido la vez pasada, así que... Ojalá ganes esta. El primero. Así. Eso, por eso sí, por eso sí, se podría adivinarlo. ¿Cómo se llama el anime? Jujutsu Kaisen. Claro, está fácil, gente. Vean Jujutsu Kaisen, que te odio. Nos movimos un poquito, poniendo rompiendo la gente, pero siguiente. No me dejes mal, Mitsuri. No hay respeto. Es de un opening con varias temporadas. Tiene varias temporadas. Es un shonen que competía con One Piece y Naruto. Te iba a decir One Piece, pero no. Te iba a decir One Piece. ¿Cómo va a ser One Piece? Es que te dije una de las temporadas. No, no, no. ¿En serio no sabés? Bueno, es que sí. O sea, sé que tiene varias temporadas, pero no recuerdo el anime. ¿Cómo no va a haber visto Bleach? Le he puesto el primer opening todavía. Bleach, no. No lo he visto. Vean Bleach, gente. Parece un Shinigami, ¿no ha visto Bleach? Oh, madre. Gente, nos encontramos con el Pilar de la Serpiente, mano. Te voy a poner tres opening y tienes que decirme de qué anime es. Si es que adivinas, te vas a un premio. Claro, claro. Con Pana. El primero. Llanto, ya está ya. Alto, top. ¿Cuál es, cuál es? ¿Vos que uno giro? Claro, ve. Va uno, va uno. Siguiente. Fácil. ¡Naruto! ¡Sasora, I-O! ¡Excelente! Solo te falta uno. No, mi serpiente puede responder. Tu serpiente puede responder. Ya, mano. Esta es una joyita. Ojalá te lo sepas. Agarra por adelante, mano. Adelante, de arriba. Claro. Vamos a la última. Eres malo, ¿eh? ¿Sabes? Muy bien conocido, hermano. No soy malo. A ver, no sé si me equivoco. Público, discúlpenme. A ver, se derpiente tú. No soy malo. Bleach. Ah. ¿Con qué empieza? Es un anime donde usan la sangre. Como arma. Hay varios, baby. Es una pista que te he dado. Es una cárcel ya, mucho. No es este... El motosierra no es. ¿Cómo se llama el opening? El opening. ¿De qué anime es? Me la pones difícil, en serio. Otra, pero otra. Es una más fácil. Descalificado. ¿Cómo lo has visto a Thelman Wonder, hermano? Recomendado. Solo que... Bueno, te recomendamos a Thelman Wonder. El único detalle es que no lo terminaron. Se acabó una temporada nada más. Efe. Pero es bueno, mírenlo. Mano, ¿cómo te llamas? Omar. Omar, para ganarte una tapioca, tienes que adivinar el opening. Voy a poner tres opening. Tienes que decirme de qué anime es. Dale, hermano. Excelente. El primero. Vaya, es este... Attack on Titan. Excelente. Va uno. Siguiente. Este es Hunter x Hunter. Excelente. El último. Si adivinas este, te llevas tu tapioca. Ah, One Piece. Excelente. Sí sabía. A ver, a ver. Te llevaste tu tapioca, hermano. Nunco no sé. Chévere, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a ti por participar. A ver, prueba tu tapioca. ¿Qué tal? No, falta su voz. Buenazo, hermano. Refrescante. Recomendado. Bien. Sé tu tapioca, hermano. Tapioca Perú. Los únicos acá. Rotten Love. Mano, ¿cómo te llamas? Jordan. Jordan. ¿Quién es tu artista peruano favorito? Ahí está Manzer, hermano. Ya, te voy a poner tres canciones de Manzer. Si adivinas el nombre de las canciones, te días un premio. De Tapioca Perú. Agarra el parlante. Llámanos, la primera. ¿Pero te voy a encantar o tengo que decirte el nombre? Tengo que decirme el nombre de la canción. ¿Cómo está? No, no, esa no me la sé, hermano. Esa no me la sé. ¿Seguro? Sí, esa no me la sé. Mano, se llama no sé. No, no me la sé. Te voy a dar un intento más, ya. Porque es con Manzer. Un intento más te voy a dar, hermano. Ya, mano. Siguiente. Es puta de abrir el contraseo, esa vaina, mami. Quiero buscarte y lo confieso. Bueno, te pongo las conocidas. No me dejes mal, pe. Creo que es el momento. No es el momento, no es el momento. Excelente, va uno. Siguiente. A ver si es con Cocoa, hermano. Puta madre, cabrón. Escucho las letras con las bullas, pero no me... La perdí, hermano. Intenta, hermano. Puta, la tengo acá, hermano. Nada, nada, nada. ¿Nada? Descalificado, hermano, todo. Carmen Santiago, ¿cómo no vas a ver, güey? Ya, gente, cancelado, cancelen en los comentarios. No, ¿tienes tu barbería? Sí, mano, acá es campeón al costado. Ya, aprovecha y invita a la gente a tu barbería. Todos estamos acá, en la calle Berlín, al costado del Parque Kennedy, Classic Mac Barberchok. Bueno, nada, gente, invitados están, ya saben, aunque han perdido, así que no sé si quieran ir, pero bueno. ¿Cómo te llamas? Ryan. ¿Qué artista peruano es tu favorito? Encantado, bueno, Pedro Suárez Vertis. Pedro Suárez Vertis. Ya. Voy a poner tres canciones de Pedro Suárez Vertis y tienes que adivinar el nombre. Si es que adivinas, te das un premio. Ya tienes que dejar bien a Pedro Suárez Vertis. Ya, la primera va a poner fácil, ya, porque te relajes. ¿Un vino y una cerveza? Claro, un vino y una cerveza. Va uno. Siguiente. ¿Cómo se llama la canción? Eh, no, ya me perdiste ahí. ¿En serio? Sí, te juro. Todo está mal con Unicornio. Sí, pucha, ya, pegame con eso. Perdi tu premio, lo único que te queda es eso de ahí, diviértete. Ah, gracias. ¿Cómo te llamas? Romina. Romina, ¿quién es tu artista peruano favorito? Mar de Copas. Ya, te voy a poner tres canciones de Mar de Copas y tienes que adivinar el nombre. Si es que adivinas, te das un premio. Ya, la primera. Entre los Árboles. Excelente, la primera nomás. Va uno. Siguiente. Desconocida, ¿no? Tranqui, escucha, escucha, tú puedes. No sé. Es que si alguno me gusta. No sé, hasta que empecé a creer desconocida, pero no. Ya que tienes tu público, Romina, vamos a darle una oportunidad más. Pero no es el más antiguo, porque los no... Perdón, perdón mucho. Siguiente. Mujer Noche. Al toque, excelente. Vamos a los últimos antiguos. Ya, la primera. Ya, es la última. Si adivinas esta, te das el premio. A ver. Prisión. Excelente. Se llevó su premio de Tapioca Perú. Aquí tiene su regalo. Muchas gracias, vamos a participar. La gente. Vamos, Romina. Alfa de fitness. Seguí a tu regalo, seguí a tu regalo. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Nos vemos, gente. Quiero agradecer a la gente de Tapioca Perú por darnos los regalos de esta oportunidad. Gracias a todos los que participaron también. Los conocedores se llevaron su premio, ya saben. Si te gustó el video, deja tu like, comenta acá abajo, suscríbete, activa la campanaza. Ya sabes cómo lo es, siguen a todas las redes, link en la descripción. ¡Suscríbete! 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 Chau.